Para empezar este tema que pretende resumir lo que se ha discutido en el foro Bolivia, la dictadura invisible, lo primero que quiero precisar es que el foro no ha planteado el tema de que si Bolivia es invitada o no es invitada a la cumbre. Eso es lo de menos porque yo creo que Bolivia no va a ir a la cumbre. La discusión es si Bolivia es o no es una dictadura. Y la conclusión es que Bolivia sí es una dictadura. Porque para ser una democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, que es un tratado constitutivo, que está vigente, se necesita primero respetar el artículo primero que dice que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, y después cumplir con cada uno de los cinco elementos esenciales de los cuales Bolivia no cumple ninguno. Porque si hay presos políticos no hay respeto a los derechos humanos. Y en Bolivia hay cerca de 90 presos políticos certificados. Porque si hay exilio político y persecución política judicializada no hay separación e independencia de los poderes públicos y tampoco hay acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que es el cumplimiento de la ley. Porque si siguen habiendo denuncias que el gobierno no quiere aclarar y un miembro del órgano electoral oficialista sale de Bolivia perseguida y se refugia en un país del exterior y acusa que la elección del 2020, no la del 2019, fue un fraude electoral. Y esa señora hace esto como un planteamiento en el medio de la persecución que le hace el régimen boliviano. No podemos hablar de elecciones transparentes, libres y limpias. Y menos cuando se hacen elecciones en base a un texto constitucional del Estado plurinacional donde la soberanía del pueblo, el voto universal, ha desaparecido. Porque si algo hace la constitución de la dictadura es hacer desaparecer la igualdad entre los votantes de Bolivia porque hay gente que llega al Parlamento de Bolivia sin necesidad de votación. Y no hay libre organización política porque la gente que está en el exilio no puede ni votar ni ser electo. Y se han encargado o de asesinar o de exiliar o de encarcelar al liderazgo político de Bolivia que debería estar haciendo hoy día oposición de verdad. Creando una oposición simulada que se llama la oposición funcional que hasta hoy día no dice que en Bolivia hay un preso político que hasta hoy día no reconoce que en Bolivia no hay Estado de Derecho y que obviamente forma parte del discurso oficialista de la dictadura boliviana para llevar adelante la simulación de que habiendo ganado una elección fraudulenta simulada con el consentimiento y con la corrupción y coparticipación de esa oposición funcional puede violar todos los derechos humanos que quiera y repetir y proseguir con la dictadura castrochavista además porque no es un modelo original boliviano este no es un modelo nacional, es el modelo impuesto por Cuba y Venezuela y reclamarle al mundo que sea respetada como una democracia. O sea, lo que este foro plantea es la pregunta si Bolivia es o no es una dictadura y yo creo que está ampliamente emulsado que sí es una dictadura y que el eje de confrontación no solo en las Américas sino en el mundo como lo ha dicho el profesor Gamara con la presencia de la invasión de Rusia contra Ucrania no es derechas e izquierdas, no es una cuestión ideológica, es dictadura contra democracia dictadura entendida como la concentración de poder en una persona o en un grupo de personas a costa de la libertad y los derechos de las personas y democracia entendida como el ejercicio del poder respetando la libertad y los derechos humanos con soberanía en el pueblo, con obligación de rendición de cuentas con temporalidad y sin impunidad. Eso es lo que se disputa. Entonces, en ese escenario, yo creo que hay un precedente que además es muy importante que aquí no se ha mencionado. Este mismo gobierno de Estados Unidos el pasado diciembre, el 9 y el 10 de diciembre de 2021 hizo una cumbre a la democracia y no invitó a Bolivia y no invitó a Cuba y no invitó a Venezuela y no invitó a Nicaragua y en ese sentido llama la atención, pero el gobierno americano puede invitar al que quiera porque esa es una acción política que no va a cambiar la naturaleza de que Bolivia es una dictadura no le va a dar libertad a los casi 90 bolivianos que están presos políticos, ni le va a devolver la vida a los bolivianos que han asesinado en masacres sangrientas y en situación de presos políticos y en otras situaciones de confrontación violenta dirigida y manejada a través del terrorismo de Estado contra el pueblo boliviano para detentar indefinidamente el poder y no le va a devolver a Bolivia la condición de justicia para que cese la impunidad de Evo Morales dictador en jefe, que está acusado desde violación y abuso de menores hasta la construcción del Estado narcoestado a través del narcotráfico la proliferación del cultivo de coca ilegal las seis o siete federaciones del trópico de Cochabamba y la ampliación de lo que es el mercado la producción y la comercialización de cocaína en Bolivia o sea, Bolivia es una dictadura porque en Bolivia no hay elementos esenciales de la democracia porque en Bolivia lo que debería hacer la oposición es un grupo de bolivianos secuestrados en base al miedo, al terrorismo de Estado los opositores el gobernador de Santa Cruz tiene juicios no puede ir ni siquiera a La Paz y si saca los pies del plato para decirle algo al gobierno, se acabó el alcalde de Santa Cruz enjuiciado el alcalde de Cochabamba con sentencias ejecutoriadas el alcalde de La Paz no puede abrir la boca porque está en la misma situación ¿qué oposición es esa? y los que abren la boca siguen entrando a la cárcel el presidente del comité cívico de Potosí el presidente del comité cívico de Cochabamba la juventud Cochala todos presos o sea, eso debería verse desde fuera y por eso cuando se plantea y se dice Bolivia, la dictadura invisible es una llamada de atención a decir llamemos las cosas por su nombre no importa que Bolivia vaya o no vaya a la cumbre no importa, en la cumbre ¿qué va a pasar? no va a pasar nada ¿cuándo ha pasado algo en una cumbre? la cumbre donde tenía que pasar algo era la cumbre de 1994 que propuso la creación del mercado libre comercio en América Latina con toda la América después del éxito que fue la firma del tratado entre Estados Unidos, Canadá y México y no ha pasado aquello ya porque en las cumbres lo que están mirando son los síntomas, no las causas quieren mirar la migración quieren mirar las el narcotráfico quieren mirar la crisis ¿por qué no miran la causa de lo que son 63 años de ejercicio de terrorismo de Estado desde Cuba con un objetivo concreto que es el mensaje antiimperialista que ha crecido en el siglo XXI y que simplemente está ahí? hay una tolerancia pasiva a los narcoestados a las dictaduras a la existencia de presos políticos al ejercicio del poder con terrorismo de Estado y ese es el silencio que hoy día hemos querido reclamar y que ha sido mencionado absolutamente por todos los expositores Bolivia, sí es una dictadura pero ¿por qué es una dictadura invisible? ¿por qué es una dictadura consentida? ¿es una dictadura tolerada? ¿es una dictadura imperceptible? ¿o es una dictadura encubierta? no importa pero es una dictadura y es una dictadura que más pronto que tarde le va a causar a quien la tolere empezando por Estados Unidos y por los países vecinos los suficientes problemas porque es el centro de expansión del castrochavismo en el cono sur y es el centro de expansión del castrochavismo y de sostenimiento de estos regímenes criminales en los organismos internacionales y en el lugar donde esté y porque además es el narcoestado más sólido que hay en la región que hoy día se está tratando de expandir al Perú a Chile y que va a desestabilizar cuanto país pueda a partir de la privilegiada situación geográfica y geopolítica que tiene Bolivia muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!